Buenos días, a pedido de la Comisión de Transferencia Entrante espero poder tener una reunión con Fabricio González, jefe del órgano de control institucional se ha hecho una coordinación y acá tenemos a Fabricio González para poder pasar, ustedes puedan hacer las preguntas que se van pertinentes y que tienen la coordinación Sí, bueno, básicamente, los días es yo soy federal de control institucional, soy designado por la Comisión de Transferencia estoy desde septiembre del 2016 aquí y básicamente les voy a hacer una presentación de lo que hemos hecho en el año 2017 y 2018 en la auditoría y básicamente la presentación está en estos tres puntos como generales de estimación de control, servicios de control y de relacionados y los resultados que hemos tenido en el órgano de rector Siguiente Bueno, la contraloría es nuestro órgano de rector y la contraloría en lo que se refiere a la Municipalidad de Miraflores ha tenido un accionar con dos brazos, digamos, de contraloría uno somos nosotros, el órgano de control institucional y el otro en las sociedades de auditoría que ya tenía una auditoría el año pasado los resultados también se los podía vender aquí en la entidad o para nosotros, la auditoría financiera y entiendo que una vez terminada el proceso de transferencia va a regresar, va a ser la Auditoría de los Estados Financieros de 2018 yo estuve acá, pero por un tema... ¿Por dos años? Sí, por dos años entonces nosotros también tenemos en esa sociedad de auditoría una persona destacada que es la encargada de edificar que cumpla con los orales que cumpla con los propuestos, etc. con el presupuesto que sea especificado para la sociedad de auditoría El órgano de control tiene en total 12 personas contando la FPDOS de los cuales 4 somos el personal de la Contraloría estoy yo y 3 personas más que son auditores integrantes que es, digamos, su nivel como auditores no es el nivel de auditor ya con mucha experiencia son auditores que están iniciando en auditoría y por ello es que les estamos dando labores de servicios de control relacionados no necesariamente de auditoría y cumplir con esto y bueno, tenemos adicionalmente... ¿Ese 4 los paga la Contraloría? Los 4 somos pagados y elegidos por la Contraloría Sí, por ejemplo... No, no, ese es... ¿Complante de la Contraloría? Complante de la Contraloría absolutamente nada y también tenemos, digamos, funcionalmente todo nuestro deber que hacer a la Contraloría por ejemplo, ahorita, en la Contraloría cosa que no se hacía antes se ha puesto horarios de verano a jefes de OSI que antes no había entonces eso también es aplicable tanto al suscriptor como a estas 3 personas y eso sí, es una suerte ¿Cómo es el horario de verano? De 8 a 6 y media todos los días de 8 de la mañana a 6 y media y el viernes salimos a la venta Ah, o sea, el horario por el viernes El viernes, exacto trabajamos un horario más Claro, la conferencia Exacto Pero no, nada, nada es gratis Entonces eso me parece una, pues, es bastante... bueno tenerlo porque de alguna forma lo que se busca es la opinión de la forma Bueno Tenemos una secretaria una secretaria, tenemos auditores, supervisores que básicamente están entre contadores, abogados y administradores lo que no tenemos como estable, fijo, un especialista ingeniero civil que es algo que sí necesitamos que desgraciadamente por los montos que manejamos en cuanto a control, a contratos son un poco, este, complicados tener y no necesariamente siempre hacemos auditoría de abogados es por eso que el año pasado lo contratamos vía terceros y es lo que regularmente hacemos desde cuando sea necesario ¿Y cuando es necesario que para ese...? La municipalidad Ahora, este, esto es los pagos de los trabajadores Ahorita ya está cerrada la primera parte de la Comisión de Transparencia y Personalidad contra la Municipalidad de OCI y la Municipalidad a la CGR en el sentido de que ya se han mandado los formatos indicando cuál es el presupuesto de terceros, CAS, etc. a la CGR para que se tenga este conocimiento Se han aplazado los contratos de los trabajadores del OCI de CAS hasta marzo y posteriormente a eso se va a ver si ya se rescinde de esos contratos o se posterga por un tiempo Se llama asistencia, está también en líquido Exactamente, pero es un proceso que va a durar, entiendo yo, por lo menos un semestre Hasta que pase en todo Sí, sí Siguiente, por favor Bueno, nuestra labor de control tiene estos tres campos servicios de control que son control posterior, control simultáneo y los controles de regreso En control posterior tenemos las auditorías de cumplimiento control simultáneo, acciones simultáneas visitas preventivas del control y las orientaciones de oficio y en servicios relacionados tenemos atención de denuncias en cargos legales, donde tenemos el tema de Tupa libro de reclamaciones, etc. ley de transparencia, entre otros Acaba de decir que aquí el tema de la ley de transparencia en la municipalidad es de toda la experiencia que hemos tenido en nuestros OCI es muy bien llevado a nivel de página web y de información a los ciudadanos digamos, el nivel de incumplimiento es diría yo, menos del 2% este es un cuadro comparativo de las labores que hemos hecho en 2017 y en 2018 en cuanto a control posterior este año, por reglamento de la contraria iniciamos nuestras auditorías en abril por lo tanto nos pusieron tres auditorías de auditoría de cumplimiento sin embargo, dada la coyuntura que se presentó en la municipalidad con un tema de un servidor de contabilidad hemos hecho una auditoría de cumplimiento adicional por eso ahora son cuatro igual que el año pasado estamos terminando la cuarta y la última este año que debemos terminar hoy día o mañana además tardar haciendo un total de ocho auditorías de cumplimiento en los dos años en cuanto a control simultáneo si hemos tenido un trato exponencial hemos hecho más acciones simultáneas que básicamente están relacionadas a ver el tema de procesos de selección donde hemos emitido riesgos a la entidad para que el legislador tenga las medidas correctivas necesarias como ustedes pueden ver en el 2017 654 servicios en el 2018 68 un total de 122 servicios en dos años para la musicalidad ¿eso está desde el 2016? 16 es decir, fines del 2017 ahora ¿han excedido el número de horas? no hemos hecho más eficientes nuestras horas en realidad hemos trabajado hemos hecho más trabajo en nuestras horas un poco más eficientes antes se trabajaba hasta dos domingos y puse en el OSI yo puse por política no trabajar hasta dos domingos porque no es eficiente pero a pesar de eso hemos aumentado porque tenemos mayor control en nuestros tiempos sin embargo sí hemos tenido problemas en el OSI por la alta rotación de personal ¿no? este la musicalidad de Miraflores tiene un nivel digamos adecuado cuando se presentan otros trabajos por una mayor remuneración entonces inmediatamente se va digamos es como un campo formativo se va y ya digamos mi este ese es el IE mi CAS exacto el CAS el CAS con mayores ingresos 6,700 más o menos y se van por pesos de 9,000 9,500 8,000 el último ya fue por 8,500 entonces ya no por 8,000 es un tema de presupuesto así pero ahora la contraloría pagamos sigamos sigamos bueno en realidad sí hay por ejemplo alguien que trabaja en la contraloría un chico que trabaja conmigo la contraloría y ahora gana 2,000 soles más de lo que yo gano eso es básico y en la contraloría ¿verdad que van a sacar todos los que tienen más de 50 años? no sé hay un ruto más bueno hay bastantes rumores en la contraloría básicamente con el tema personal ya estamos un poco más tranquilos ya estaba en la historia ya había muchos rupones esto es un cuadro comparativo de los servicios de los que les hablaba siguiente por favor esto es este seguimiento de las recomendaciones tengo que decir en una verdadera justicia que Sergio Alejandro Pina nos ha ayudado que trabaje en la gerencia municipal de Alejandro Pina nos ha ayudado muchísimo muchísimo con el seguimiento el facilitador el facilitador y conocen mucho además las áreas a trabajar con auditoría entonces conoce bastante y eso es en realidad eso es algo recomendable tiene alguien que trabaje con auditoría para poder monitorear de mejor manera entonces en realidad hemos avanzado muchísimo en lo que es la implementación de las condiciones hay una traba que usted le traía a hablar con el gerente de planeamiento y presupuesto lo que pasa es que nuestras recomendaciones están muy dirigidas al control interno y como tal el control interno no es como antes se acaba hablando circular o cosas así porque quedaba y moría en el mercado ahora lo que pedimos es que en las directivas que existan se puntualicen esos controles que queremos hacer con responsables con documentaciones entonces eso está llevando un poco de tiempo entiendo que ya Miguel Puesta que es el responsable esto pero está trabajando y es posible que a lo mejor antes del fin año podamos inventar algunas más pero si está bastante avanzado o sea el total de recomendaciones es de 38 y solo hay pendientes de al 9 y los 15 ahora las pendientes por ejemplo las dos que están en amarillo como pendientes 3 y 5 son informes que han salido este año y por lo tanto su plan de trabajo está digamos en ejecución o sea todavía no está procesado pero está ahí como información entonces digamos ¿incluyen las recomendaciones de los mismos de control? no esto es solamente lo que está en informe si el seguimiento de memorandia de control y todo lo que tenga que ver con el control interno lo hemos limpiado digamos de esto para que no se mezcle porque este es el seguimiento que te pide la contraloría bimensual y este es el que informamos a la contraloría dice que ahora están pidiendo que se sumen las de control interno si pero básicamente digamos nosotros estamos este a ver el otro día había un informe y dije pero como no han hecho nada no es que han sumado ahora las de control interno la de los mismos de control ah no lo que pasa es que el manual de auditoría de cumplimiento que es el nuevo régimen que nosotros tenemos para los informes ahora implementa el control interno dentro del informe como recomendación entonces ya ahí se hace un solo seguimiento es uno solo antes se hacía un mejorando de control interno y el informe exacto una figura de seguimiento entonces esto ahora la información de esto de manual de control interno también se las puedo brindar si no mandamos correo la estamos actualizando me parece lunes o martes estamos sacando ahí si hay algunas trabas porque ya no depende mucho de lo que nosotros digamos sino de lo que la SOA ha recomendado y en algunos casos hay algunas contradicciones que tratamos de encontrar puntos medios para por ejemplo estas recomendaciones de indique precisen nosotros lo estamos tomando conmemorando y lo estamos implementando y básicamente es eso pero es un tema más complicado en cuanto a las recomendaciones siguiente por favor este es el porcentaje tenemos 53% que se han implementado 18% que están en proceso y 24% que están perdiendo de atención que esperamos que al fin de este año ya estén o el proceso o el proceso siguiente si son pocas porque se ha trabajado bastante ya hemos trabajado junto con Alejandro y Sergio Mesa bastante y también es cierto que las oficinas eso es un tema importante y eso es común algo que yo debo destacar que lo que es el ambiente de control interno en la Muscademia de las Flores es bastante bueno y se ha avanzado bastante en la implementación del sistema de control interno bastante entonces eso ha permitido que haya este avance y bueno y la disposición también de la gerencia y la propiedad ¿en la fila también? claro yo sí nos hemos puesto a trabajar eso sí o sea este hecho tenemos que hacer esto se le aprecia que tiene criterio ah no eso sí en mi oficina creo que todos los gerentes han venido hemos conversado y hemos visto la manera de implementar porque a veces yo he leído recomendaciones de SOA por ejemplo que el nivel tiene entonces somos ahí tratamos de ver el punto medio para poder implementar también tenemos otras recomendaciones que son de riesgos que son de los servicios de control de acciones simultáneas de acciones físicas de control de la vista de la Argentina hemos comunicado en total 71 riesgos en seguimiento tenemos 5 se han mitigado 35 riesgos y pendientes hay 31 porque todavía algunos están dentro del plan de trabajo aquí la mayoría de riesgos el año pasado estaban muy relacionados con la con la infraestructura que tiene la municipalidad para brindar el servicio a los los locales exacto los locales no había muchos locales que tenían muchos problemas que ya se han tomado varias medidas entonces el mayor riesgo pendiente detectado en la situación de los locales era el año pasado ahora hay riesgos lo que más hemos hecho visita este año ha sido básicamente seguridad la agencia de seguridad y ahí hemos encontrado algunos riesgos que básicamente está relacionado con el tema de almacenamiento funcionabilidad de sus equipos esos y también bueno en acciones simultáneas lo relacionado con el manejo de los procesos de selección ahí está ahí tenemos también 28 riesgos bueno estos son los informes que hemos sacado entre 2017 y 2018 cabe señalar que en 2018 estamos sacando dos informes más de los que están ahí pero hay uno que ya está en la contraria pero todavía no está aprobado y otro que sale hoy día o mañana más tarde tenemos funcionarios comprendidos en estos informes 18 con responsabilidad de los 18 civil 3 y bueno en la responsabilidad penal los otros dos informes de acuerdo a cómo se aprueben podría variar también pero básicamente esto es lo que en cuanto a responsabilidad ¿hay una responsabilidad administrativa? hay paz también hay paz sí la mayoría de ellos son paz entonces básicamente las conclusiones hemos ejecutado ocho servicios de control posterior estos dos años 43 servicios de control sanitaño 71 servicios relacionados y estamos haciendo seguimiento a las iluminaciones van a implementar más o menos un 38% y sumado al 15% casi 47% de este momento siguiente por favor bueno eso básicamente en datos generales díganle de su experiencia ¿qué aspectos nos recomendaría fortalecer mejorar en gestión mejorar mejorar a ver yo creo que el tema de gestión de recursos humanos por ejemplo está muy bien digamos hay un alto nivel de profesionalización en todas las áreas pero no pueden entrar y eso ha hecho dinámico sin embargo si veo que a nivel de infraestructura hay un amplio eléctrico hay demasiado aglutinación personal en algunos sectores lo cual de alguna forma también no permite un buen por lo demás creo que ese aspecto está bien yo creo que más que fortalecen creo que sí se debe continuar y culminar la implementación del sistema de control eso es básico porque lo que se ha hecho hasta ahorita ha tenido resultados positivos ya cuando yo voy a una oficina ahora ya hablamos en términos de procesos controles que hay sobre esos procesos y eso ha hecho bastante más fácil digamos poder verificar y analizar los procesos dentro de eso básicamente ahora este un lugar donde hay mucho presupuesto aquí en la municipalidad es seguridad entonces yo creo que ahí sí habría que ver los procesos en general lo que hemos detectado nosotros es que no hay un adecuado proceso de compra a veces se compra un poco más de lo que se necesita no hay un proceso determinación de la necesidad adecuada el otro es el almacenamiento custodia eso y también la funcionabilidad de los equipos aparatos de la seguridad eso pero por lo demás este creo que es así ¿cuál es el riesgo o lo que tenemos más relevantes que ha encontrado en el tema del proceso de selección? así a nuestro modo digamos sí a ver en algunos casos han estado relacionados con el tema del estudio del mercado ¿no? donde no se ha ejecutado una adecuación del mercado para asegurar sobre todo la pluralidad de costuras ese es uno de los temas que hemos vivenciado por lo menos dos veces en el que va a ir el otro tema es este bueno partiendo justamente de lo que les decía hace un rato que no se ha hecho un adecuado presentación de la necesidad del área ¿no? se han pedido a veces unos bienes en exceso en comparación de lo que se tiene sin considerar los bienes que se tienen uno de los principales uno de los primeros riesgos que vimos en una visita de control fue en los almacenes soterrados que habían aquí que por ejemplo se compraban medicinas sin considerar una fecha de vencimiento mayor eso fue el primero en el 2016 y eso ha sido corregido inmediatamente y eso es en la hora que antes se donaban muy seguido las medicinas ahora ya hay mayor continuidad hemos hecho visitas a los almacenes de los trabajos hasta dos o tres oportunidades y hemos verificado unos aspectos que han sido mitigados adecuadamente para poder preservar mejor los bienes de ayuda humanitaria que se han entonces había por ejemplo un momento vimos que uno de los elevadores no funcionaba pero en el tema de hacer un chequeo y al día siguiente no funcionaba entonces yo creo que lo que pasa es que se te como digo el control interno se tiene que ser constante en todos los aspectos entonces eso es muy importante ahora con lo que hubo en Chorrillos no se acuerdan un menor que fue apostado por un arco de fútbol hicimos algunas visitas a varios parques centros de fútbol y también se metieron recomendaciones y fueron inmediatamente implementadas acabamos acabamos de hacer una nuevamente y hemos visto que si hay una mejora en algunos aspectos pero sin embargo falta ajustarla nosotros lo que hacemos es una visita a inicio de año y luego casi a terminar para ver cómo avanzado y si se puede mejorar algún proceso como quiera que ahora los regidores tienen responsabilidad la administrativa de ser algo de algún riesgo que se haya detectado en el ámbito del consejo sobre el accionar de los regidores del área administrativa del señor y del general en este periodo no se encontraron nada los regidores no hay nada que podamos por lo menos en auditorías que nosotros hayamos hecho en el año como hemos mostrado en el cuadro hizo cuatro casos de imprimiento es imprimiento de obligación ¿no? en un cuadrito que tenía desintelada 程é así tú en primer y tú fácil 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 falta no, no, sí así sí sí es este No, auditoría de cumplimiento. Las auditorías de cumplimiento son auditorías de control posterior. Hemos hecho cuatro auditorías este año. ¿Y qué está pasando? Tenemos dos auditorías ya terminadas. Una que está ahorita enviada a la Contraloría para su formación y una que está en ejecución que debemos terminarla hoy día o mañana. Las dos anteriores son básicamente de contrataciones, contrataciones públicas. La que ya se mandó a la Contraloría está relacionada a una denuncia en concreto que hubo, que ya se ha verificado. Si no la puedes ponerle porque todavía no está aprobada. Y la última que estamos haciendo es respecto a la concesión que todavía está también en proceso. Básicamente es eso. ¿Querían mandar a su plan de control? No. La directiva del plan 2009 todavía no ha sido aprobada. Están ahorita estandarizando algunos temas. Básicamente por la transferencia que va a haber, ¿no? Entonces, yo no sé cómo estas personas me quedan en abril o mayo. Entonces, están viendo justamente ese tamaño, ese dimensionamiento de la oficina. Y de acuerdo a eso me van a dar. Por ejemplo, el año pasado me dieron tres auditorías, pero finalmente hicimos cuatro, gracias al apoyo de la selección municipal, que nos proponió una persona más que nos apoye para esta auditoría. Y además hemos podido terminarla, porque si no, no había forma de ir. Hemos llegado a hacer hasta dos auditorías en simultáneo. ¿Se mencionó al principio de la auditoría un tema de contingencia con un profesional de contabilidad? Sí. Bueno, ese es un tema, no es una denuncia que se presentó a los reglas de control. Hicimos una auditoría. No puedo discutirla ahorita en concreto, porque todavía está en un proceso de aprobación ese informe. Que una vez lo pruebe, que va a ser antes de fin de año, va a ser publicado en la Contraria y va a ser presentado también a la entidad, para que ustedes lo puedan conocer. ¿Y los hechos denunciados, a qué ámbito se refieren? No digo del informe. Al manejo de fondos públicos. Sí, yo puedo comentar el tema. Hay una persona que fue el subgerente de contabilidad, que no es el orden, no es el orden, pero se detectó que había hecho un uso personal de una cantidad de dinero. ¿De un testario? Sí. De esto tomó el conocimiento inmediato la OSI, nosotros como administración lo despedimos, lo denunciamos penalmente. Yo no sé por qué la Fiscalía, el Coro Judicial, bueno, la Fiscalía en primer término demora tanto. Creo que te comenté, a mí me citan como calidad de testigo, no me toques urgente, me citan para dos meses, y faltando un día, dos días para esta reunión, me mandan una posta de acción. En enero tengo que ir urgente. No sé si esto ha sido, pero yo igual estoy, si todo en realidad, ¿no? No, no es, claro, igual. Bueno, el tema es que iba a hablar con el Fiscal, y al Fiscal yo le he dicho, como somos, como somos. O sea, que aquí no puede haber demora, porque es, estamos hablando de un peculado, ¿no? Estamos permitiendo que alguien, esté en ese nivel, esté... ¿De cuánto tiempo data eso? Julio. ¿Y cuáles son los dos? 150 millones. ¿Y debe haber devuelto el 70%? Con las devoluciones son 150, claro. ¿Con la municipalidad? La municipalidad tenía un seguro, entonces el seguro abierto era parte de eso, salvo el deducido. ¿Cuánto tiempo? O sea, el superiente contrarial tenía competencia para uso de las cuentas. Tenía competencia y ha hecho uso de unos medios que no debían. No puedo hablar muy al fondo del tema, como le digo, es el gestor. No, de la denuncia, ¿no? De la denuncia, ¿no? Claro, de los hechos denunciados. Claro, por eso me digo yo, ¿no? Entiendo que hay una reserva de perdón, ¿no? Pero sí, el caso está, digamos, a nivel fiscal. Lo importante es saber que el monto ya se liquidó, o sea, no hay más. Eso hemos hecho nosotros, precisamente por eso que nosotros hemos hecho la auditoría para encontrar. Hemos encontrado unos otros temas, pero digamos, el monto que ha sido sustraído de las cuentas ya no debería ser. Y el parecer, por la información que tenemos nosotros, había sido hecho entre abril y junio, más o menos. Entre abril y junio, más o menos. Un señor dijo, no están los documentos, no están los temas personales, o sí, otros dicen que era ludópata, no lo sé. O sea, el señor en algún momento estuvo para devolver una cantidad, pero igual no está el tema inmediatamente de denuncia penalmente y lo retirado al lado. ¿Y esta parte se ha hecho su procedimiento sancionado hoy? Sí, ya está con la sanción de cese también. Igual se va a aprobarse el informe de controlabilidad y va a tener también su sancionado funcional. O sea, en la actualidad de la responsabilidad administrativa tienes los dos niveles. El disciplinario que está a cargo de la entidad y el funcional que está a cargo de paz. Entonces, si se aprueba el informe, va a estar en paz. Pero acá ya creo que tiene una sanción de cese igual. Ni en la habitación. Sí, una última pregunta. Dentro de todos los procesos de control, a pesar que los resultados financieros se pueden reflejar, ¿no se ha hecho un proceso de control entre ingresos por arbitros y gastos del servicio de arbitros? Ingresos y gastos de arbitros? No, no hemos hecho eso. Este año queríamos hacer ese tema, esa auditoría. Sin embargo, a veces tenemos que ver, por la poca capacidad operativa que tenemos, algunos aspectos más relevantes. Porque además hicimos un análisis previo también. Y encontramos que no necesariamente había una diferencia, digamos, que nos permitiera ingresar a ver eso. Si estamos viendo algunos temas de devoluciones, estamos ahorita justo analizando para el impacto del próximo año, algunos aspectos relacionados precisamente con arbitrios, devoluciones. En la auditoría que acabamos de terminar, por ejemplo, trajimos un ingeniero de sistemas, que nos ha hecho una, básicamente para ver este tema de la denuncia, pero también del tema de ingresos. Y vimos algunas diferencias, que eran mínimas, pero que inmediatamente se lo combinamos a la entidad, ya se corrigieron y se cobraban. No, este, se han tomado ya las medidas y eso lo estamos poniendo como aspecto relevante en el informe. Porque ya se recuperó ese dinero y se tomaron las medidas. Pero, esto con lo que usted dice, lo hemos visto y no necesariamente hemos podido apreciar que haya una desviación, por lo menos, relevante ahorita, como para el pueblo. Pero, digamos, está dentro de nuestro esquema para el próximo año, a ser de esta manera. Gracias.